Queremos saber sobre la decisión de rentas que ha prorrogado el plan de facilidades de pago hasta el 25 de febrero. Cuéntenos de qué se trata. Exactamente. Por decreto del Poder Ejecutivo de la provincia, se ha prorrogado el régimen de regularización de deudas fiscales, comúnmente denominado moratoria, hasta el 25 de febrero. Por supuesto, 25 de febrero de este año. Sí. ¿De qué se trata? Incluye la posibilidad de regularizar las obligaciones tributarias vencidas y exigibles al 30 de septiembre del año pasado. Repito, obligaciones tributarias vencidas y exigibles al 30 de septiembre de 2021 de los impuestos sobre los ingresos brutos para la salud pública, sellos, inmobiliarios, y comunas rurales, automotores y rodados, tasas al uso del agua y tasas retributivas de servicios. Repito, la vigencia para el acogimiento es el 25 de febrero y la modalidad para el acogimiento es únicamente a través de la página web de la Dirección de Rentas y mediante el uso de la clave fiscal otorgada por la AFIP. Claro. ¿Y cuáles son las condiciones para poder acceder a la moratoria? Las condiciones que son básicamente tener cumplidas y abonadas las obligaciones tributarias cuyos vencimientos operan o operaron a partir del primero de octubre del año pasado y hasta el momento del mismo acogimiento, o sea, hasta el momento de los vencimientos que operan en el mes de febrero. Esto traducido en el caso, digamos, de los impuestos inmobiliarios de automotores y rodados, para poder acceder antes de hacer el pedido de acogimiento al régimen de facilidades de pago, es necesario tener abonadas las cuotas 10, 11 y 12, o sea, la cuota de inmobiliarios de automotores y CICI de octubre, noviembre y diciembre del año pasado y también la de enero y febrero de este año. En el caso de los impuestos declarativos es un poco distinto ¿por qué? Porque, por ejemplo, el anticipo de ingresos brutos de septiembre vence en el mes de octubre, si hay un corrimiento, pero en definitiva es necesario que todos los vencimientos que ocurran a partir del primero de octubre del año pasado tienen que estar abonados antes de iniciar el pedido del plan. Bien, ahora, si voy cumpliendo todos los pasos, ¿cuál va a ser el beneficio para aquella persona, por ejemplo, que quiera acogerse a este tipo de moratoria? Los beneficios, fundamentalmente, son una reducción de intereses recarcitorios y también depende del estadio en que se encuentren las multas también. Claro. Lo más importante para destacar son la reducción del 100% de los intereses que se han devengado con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. O sea, si un contribuyente viene a regularizar una deuda anterior a diciembre del año 2019, tiene bonificada la totalidad de esos intereses. Bien. Entonces, traducido eso, los intereses comienzan a correr recién a partir del primero de enero de 2020. O sea, todo para atrás, si la deuda es antigua, o sea, es anterior al 31 de diciembre de 2019, tiene bonificados los intereses. La deuda que se calcula a partir de los intereses que se calculan a partir del primero de enero de 2020, a su vez tienen distintas posibilidades de reducción según los plazos, si se trata de contado o si es directamente por el plazo general. Por ejemplo, en el caso de que se pague de contado, tienen bonificado el 70% de los intereses en el pago de contado. Ah, qué interesante eso. El 60% sí se hace un plan de facilidades de pago que no exceda de febrero de 2023. Y para el resto de los planes, digamos, el 50% de los intereses, que insisto, son los intereses que se vengaron a partir del primero de enero de 2020. Claro. Para atrás está todo bonificado. Bien, interesante. Nos pregunta un oyente, ¿se puede usar un crédito fiscal de rentas para pagar impuestos? Sí, sí se puede usar un crédito fiscal, para lo cual hay que hacer las presentaciones del caso y opera el régimen de compensación que está previsto en el código. Bien, 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 interesante. También nos preguntan acerca de qué pasa con los trámites online, qué se necesita para iniciar el trámite. Todos los trámites, todos los trámites están previstos en la página web de la dirección de renta, que es www.rentastucuman.gov.ar. Prácticamente ahí está todo, dice el régimen de regularización de deudas fiscales, y como digo, insisto, prácticamente el trámite se inicia cumpliendo con la condición. Está todo en la página nuestra, está todo detallado, etcétera, etcétera. Bien, otra consulta que nos están haciendo, si es que se pueden hacer algunos de estos trámites, por ejemplo, en el RAPI Pagos o Pago Fácil. El trámite de pago, sí, sí, por supuesto, sí, sí, este es uno de los lugares donde se pueden efectuar los pagos, sí, sí, por supuesto. Bien. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en función de la moratoria? Es importante, digamos, la adhesión de la moratoria ha sido muy importante, digamos, sobre todo lo que hace, digamos, a los números. Todavía no tenemos cerrados todos los números, obviamente no se ha concluido esto, pero sí se ha notado, digamos, una importante presencia, un importante número de acogimientos en los impuestos automotores y inmobiliarios, el automotor enrodado y el impuesto inmobiliario. Bien, Fernández, muchísimas gracias por este contacto con LB12.